Con el objetivo de sacar adelante al equipo que suma siete jornadas sin triunfo, Víctor Manuel Bucetich fue designado como técnico de Gallos Blancos de Querétaro para lo que resta del certamen. En rueda de prensa, luego de su presentación, dijo que se deberán enfocar principalmente en esquivar los problemas de descenso para luego poder pensar en cosas mayores, aunque no para este torneo. Y en estos momentos asumir lo que es ese compromiso. Mira, la sensación siempre es tener una oportunidad de trabajar en una institución como lo que es Querétaro y sobre todo el grupo que atrás de Querétaro está, creo que me da tranquilidad para poder hacer las cosas bien y ya tengo el conocimiento de lo que es la ciudad, de conocer todo el entorno, eso me da la confianza y la responsabilidad para poder llevar a cabo una buena... a la visión, que tengo que decir, agradecer desde este momento su participación, su apoyo. Este es el momento, a lo mejor es un momento de crisis donde se requiere ese respaldo. Y prometer que vamos a calificar, creo que sería utópico poder hablar de eso, sería muy petulante por parte mía, porque al final de cuentas tendría que ser el 100% del porcentaje, es complicado, pero lo que sí vamos a pretender es empezar a hacer la suma de puntos que se requiere, porque se está contemplando esto también para el siguiente torneo en la cuestión del cociente. Bucetich, quien tiene en su haber 14 títulos entre Liga, Ascenso, Copa MX de CONCACAF e Interliga, toma el equipo como último de la tabla general sin puntos y siete derrotas. Su debut se dará ante Sinaloa en la Copa MX y en la Liga contra Morelia este sábado. Notimex.